¿Por qué Antonio Resines y su mujer duermen en habitaciones separadas? El actor lo desvela Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez Lorente, se han sincerado junto a Jesús Calleja en la última entrega de Planeta Calleja Antonio Resines 3 Reaccion Lecturas.com. Actualizado a 15 de febrero de 2022, las 10 y 29. Tengo una atrofia muscular del 80%. Antonio Resines hacía un doblete inesperado este pasado lunes por la noche. El actor reaparecía en directo en El Hormiguero tras haber recibido el alta hospitalaria y, casi a la vez, vivía una impresionante aventura en Planeta Calleja junto a su mujer, Ana Pérez Lorente. La feliz noticia de que Resines se encontrara ya en casa hacía que los responsables del programa que conduce Jesús Calleja decidiesen dar el paso y emitir el episodio que grabaron con el actor. Sincero y divertido, como siempre, tanto Antonio como Ana hacían una confesión inesperada, ¿Por qué duermen en habitaciones separadas? Artículo recomendado. Antonio Resines reaparece en El Hormiguero, y relata su complicado paso por el hospital. Antonio Resines reaparece en El Hormiguero, y relata su complicado paso por el hospital. Me habéis pedido habitaciones separadas. Jesús Calleja se mostraba sorprendido ante la petición que le habían hecho Antonio Resines y su mujer, Ana, para el viaje que habían emprendido. La pareja, que lleva 30 años juntos, lo tenían muy claro. Pero, ¿por qué preferían no compartir habitaciones? Era Ana la encargada de explicarlo. Tengo un problema respiratorio, aseguraba la pareja del actor. Tengo asma y ronco. Y él es muy sensible. Después de tres décadas juntos, ambos tienen claras cuáles son sus manías y prioridades, está claro. Un noviazgo particular. Viendo cómo empezó, estaba claro que la relación entre Antonio Resines y su mujer, Ana, no iba a ser lo que se dice corriente. Tengo muchísima suerte de haberme encontrado con este señor en ese semáforo, aseguraba Ana durante la entrevista con Jesús Calleja. Nos hemos casado hace cinco meses, explicaba el actor. No hay que precipitarse nunca, apuntaba su mujer acto seguido. La pareja, de hecho, se conoció de casualidad una noche de madrugada. Ella iba con una amiga y él, con el presentador Pedro Piqueras.